saludos amigos esto es peruanos de la construcción civil en japón estamos con el responsable del frente centro de nuestra legión estamos con Kika-san y estamos en la antigua capital de japón en kioto y Kika-san nos va a decir en qué lugar estamos hoy día buenos días Kika buenos días bueno a ver explícanos para todos los televidentes en qué estamos dónde estamos en qué consiste el trabajo de hoy día hoy día el trabajo consiste en que estamos en el techo de la impresión de una fábrica de destilación del saque japonés una planta de destilación del saque japonés y estamos en el techo verdad y que estamos viendo ahorita en este momento hoy día vamos a hacer el techo hoy está haciendo prácticamente estamos en kioto y hace un frío pero ya el gobierno a partir de hoy día empieza con fuerza verdad y entonces qué tipo de terminado va a ser esto explícanos es osay, es quigote, cómo es hoy día es bossi, se le dice bossi, una pasada ah, un solo plazo del gote, una pasada, ahí termina todo ese es el saque de hoy día ah, ya, 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 bien amigas y amigos, 8 de enero del año 2016 y hoy en comparación al día de ayer nublado el sol nos acompaña y ya tenemos aquí al área de trabajo de ayer que mostró nuestro representante del Frente Centro de Peruanos de la Construcción Civil en Japón Kikazam y ahora lo tenemos para que nos diga lo siguiente buenos días Kikazam bueno a ver cuéntanos este ayer a qué hora terminó el trabajo aquí ayer hemos acabado a las tres y media a las tres y media y dime este este es un tipo de trabajo este de un solo mate con el cote verdad de un solo mate ya bueno y ahora sí este entonces ahora hoy día cuál es el sitio de trabajo ese es el bueno pues vamos a tratar de bajar a ver en un minuto para ver en qué escenario vamos a trabajar hoy día vámonos y el chico de allá es este otro compañero de trabajo ha aprendido tus enseñanzas en qué tiempo ha aprendido digamos en este trabajo se puede hacer un año en un año todo lo que le has enseñado está respondiendo está respondiendo ya es el chico que recién entró a trabajar y alumno de Kikazam bueno pues ellos aprenden el trabajo y tienen que ser ordenados hay que echarle rigor tú sabes que este tiene que ser así verdad tiene que ser Kibishi ah tiene que ser Kibishi como ven ustedes la altura de cada piso es un promedio de 5 metros 5 a 6 metros la altura de cada y este edificio tiene aquí hoy nos tenemos en el pecho y hoy estamos en el corte en el izquierdo de la esquina en el segundo bueno ahora si empezó el trabajo si retornaremos 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 que tal que tal están colocando abajo los jetohita los que van a aparato que van a sopletear aire caliente para ver si nos ayudan en algo si se ayuda se ayuda bastante bueno pues seguimos trabajando este es el escenario hoy un día de invierno como ven ustedes todo esto que está fresco los aparatos los jetohita lo llamamos nosotros es decir los sopletadores de aire caliente ahí lo ven ustedes los aparatos de color rojo que están instalados en la parte inferior ahí lo ven otro y otro son los que dentro de un par de horas van a sopletear aire caliente para poder calentar toda esta plataforma donde se ha vaciado concreto para ver si aceleran el terminado es decir el secado no esa es a la finalidad de el jetohita hoy aquí aquí está un trabajador trabajador ha bien arropado él y hoy el terminado es aquí una sola pasada es decir una mano de canagote de la plancha como ven ustedes ahí solamente es el terminado es una sola pasada compatriotas trabajando hoy 8 de enero del año 2016 el año del mono en Japón amigas y amigos una tarde de invierno y bueno queremos nuevamente saludar a todos nuestros amigos y amigas que llegan a nuestra franja virtual peruanos de la construcción civil en Japón y agradecer por supuesto la visita de todos y por supuesto que le damos la bienvenida a todos los que llegan por primera vez a nuestra franja y nos saludan y para nosotros eso es el mejor aliciente que tenemos para poder mejorar nuestro trabajo siempre nuevamente lo decimos siempre estamos esperando sus opiniones sus puntos de vista críticas colaboraciones de fotografías en fin para poder mejorar nuestro trabajo y bueno aquí se está utilizando el mitsugiri es decir la paleta de goma que tiene la finalidad de rastrear todo la presencia de agua la parte aguada del cemento que se ha quedado porque eso dificulta la el secamiento del del piso que sea que nosotros queremos que sea pues rápido porque queremos irnos también rápido no queremos irnos de noche ocho nueve diez de la noche aquí preparando con las planchas la estructura de los pisos en este edificio de esta ampliación de la planta de Isakura el sake japonés aquí imágenes exclusivas de nuestro centro de trabajo hoy aquí en la antigua capital de Japón uniendo en base a soldadura las planchas como ven ustedes y aquí están las máquinas que van a sopletar un poco de calor por para que el piso se caliente ya que arriba es el concreto donde se ha vaciado para que caliente un poco y ayuda a endurecer un poco rápido en esta tarde de invierno aquí que se ha producido en este edificio de la planta de procesamiento de destilación del sake japonés Kisakura aquí estamos trabajando hoy 8 de la planta de procesamiento enero en la parte del cuarto piso arriba trabajando hoy